Poderosa, filósofa, extremadamente rica y sabia, desafió al histórico rey Salomón, según la Biblia, el hombre más sabio de todos, y es la fuente de innumerables representaciones en el arte durante los siglos que siguieron a su supuesta vida. Hola viajeros de la historia, hoy vamos a conocer a una misteriosa reina, de la que poco sabemos de su vida real, si es que vivió, la reina de Saba. ¿Tienes curiosidad por saberlo todo sobre ella? Entonces ya deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al video. La reina de Saba y el rey Salomón De las menciones que tenemos de la reina de Saba, la más antigua se encuentra en el libro de los reyes de la Biblia. El texto cuenta que la reina, al oír rumores sobre la infinita sabiduría de Salomón y su estrecha relación con Dios, viaja a Jerusalén para conocerlo y poner a prueba su sabiduría. Con ella, caravanas que llevaban oro y otras piedras preciosas y camellos que transportaban especias. Cuando conoce al rey sabio con sus incalculables riquezas y que resuelve todos los enigmas que ella le propone, reconoce a Salomón como un valioso instrumento de Dios y le ofrece regalos. Salomón, por su parte, le ofreció todo lo que deseara. Otra mención se hace en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, donde se la describe como una reina del sur venida de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Aunque esta historia destaca la autoridad y la condición de profeta de Salomón, también muestra a una rara mujer bíblica que tiene voz propia y no es sumisa. En este relato vemos a Salomón a través de los ojos de la reina, siguiéndola en su viaje para poner a prueba al famoso rey. Desde la época del Renacimiento, los elementos románticos o incluso las insinuaciones de relaciones más íntimas entre los dos se filtran en la historia, pero no hay ningún indicio de nada de eso. Hasta la fecha no se ha encontrado ningún indicio de la existencia de la reina, pero la clara referencia al comercio internacional en el relato bíblico sugiere una estructura histórica que reproduce algunas evidencias. André Lemayre, profesor de filología hebrea y epigrafía en la soborna de París, ha descubierto una inscripción que muestra el comercio internacional entre Judá y el sur de Arabia, donde muchos historiadores coinciden en que se encontraría el reino de Saba. Conversión y matrimonio Las tradiciones judía e islámica añaden algunos detalles. En su forma original, el Corán la describe como una poderosa reina y adoradora del sol. Salomón se entera de ella por el testimonio de un pájaro, que es enviado a invitarla a Jerusalén para que se someta a Alá. La reina responde inicialmente, enviando un emisario con un regalo, que Salomón rechaza debido a que su riqueza es mayor que la de cualquiera. La reina se dirige entonces a Salomón y es puesta a prueba, entonces está como hipnotizada, viendo el agua en lugar del suelo. Al levantarse la falda para entrar en el agua, la reina se da cuenta de que ha sido engañada, convirtiéndose posteriormente al islam. El primer relato judío postbíblico es de un historiador romano judío, Flavio Josefo, que lleva la historia de la reina a un público griego y romano, refiriéndose a ella como filósofa, reina de Etiopía y Egipto y que, como en la Biblia, viaja al encuentro de Salomón para someterlo a una prueba de sabiduría. La leyenda de Josefo ya no se menciona en las leyendas medievales judías e islámicas, pero tuvo una gran influencia en el desarrollo de la tradición cristiana. Aunque no siempre está claro cuál de las mitologías, la mulzumana o la judía, fue la primera, ambas confluyen en un diálogo construido sobre el mismo fondo bíblico. La historia principal es la de Bilquis, una adoradora del sol que gobierna por su cuenta y sin problemas. Algunas tradiciones afirman que su padre es el rey de Yemen y su madre es un genio, lo que la convierte en un medio demonio. Al caminar por el palacio de cristal, deja ver sus piernas peludas. Salomón ordena que le afeiten las piernas y, según ciertas tradiciones, se casa con ella. La riqueza y los detalles de los relatos varían de un texto a otro, pero el tema más común muestra a Salomón como el profeta que lleva a los adoradores del sol politeístas a la fe monoteísta. Maqueda, una filósofa por derecho El relato más rico de este encuentro se encuentra en la epopeya etíope del siglo XIV conocida como el Quebra Nagast, en español la gloria de los reyes. La epopeya de los orígenes de Etiopía presenta a la reina de Saba, aquí llamada Maqueda, y a su hijo con Salomón, Menelik, en 74 capítulos. Maqueda es una reina filósofa que viaja al encuentro de Salomón en busca de sabiduría. Contrariamente al relato bíblico, la reina no somete a Salomón a sus acertijos. Allí, los dos se ensarzan en un profundo debate filosófico, tras el cual Maqueda se convence de seguir al dios de Israel. El Quebra Nagast aporta un elemento romántico a la historia que se construye cuidadosamente en torno a la tradición cristiana existente. Salomón invierte en Maqueda, quien como mujer casta se resiste a sus avances. Luego es engañada para que se acueste con él, pero como la Virgen María permanece intacta. Maqueda da a luz a un hijo, Menelik, que se describe como la imagen de Salomón. Menelik, el heredero de Salomón, tiene muchas similitudes con el rey David. En el siglo XX, la reina de Saba tuvo un renacimiento comercial en el arte. En los años 40, el arte etíope se vendía en el Addis Mercato de Addis Quetema, Etiopía, pero también en galerías y tiendas de recuerdos. Tras la conquista italiana de Etiopía entre los años 1936 y 1941, el turismo y los expatriados hicieron que la demanda de arte etíope se disparara. Artistas e incluso aficionados e entusiastas, aprovecharon el mercado en alza, fabricando obras de arte de forma similar a un proceso de producción en cadena. Las reproducciones, a menudo estereotipadas, incluían numerosas representaciones de la leyenda de Saba y Salomón, que se había convertido en un ícono etíope. Las fértiles leyendas de la reina de Saba Un solo fragmento bíblico nunca ha inspirado una iconografía y una leyenda tan ricas. Como monarca extranjera que admira la sabiduría y la riqueza del rey Salomón, la reina de Saba es un personaje perfecto para destacar la condición de profeta de Salomón, que reconoce la gracia del único dios verdadero. Sin embargo, su astucia y su sed de sabiduría también le otorgan poder, ya que viaja para poner a prueba a un famoso monarca y gobernar como reina por derecho propio. El feminismo, los comentarios raciales, las interpretaciones demoníacas, los relatos de conversión y el simbolismo nacional han sido planteados por la historia de la reina de Saba, que ha producido algunas de las historias e imágenes más complejas de la historia. Descubrimientos arqueológicos recientes Los recientes descubrimientos arqueológicos realizados en Maranvilquis, el templo de Awan, en la provincia yemení de Marib, apoyan la tesis de que la reina de Saba habría gobernado el sur de Arabia, con pruebas de que la zona fue la capital del reino de Saba. Un equipo de investigadores dirigido por el profesor de arqueología de la Universidad de Calgary, Bill Glensman, ha estado trabajando para descifrar los secretos de un templo de 3.000 años de antigüedad encontrado en el desierto. ¿Y tú? ¿Habías oído hablar de esta ilustre reina que estuvo al lado de uno de los más grandes reyes de la historia antigua? ¿Qué opinas de esta poderosa mujer? Déjalo en los comentarios y no te vayas de este video sin dejar tu super like que ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!